Después de que nuestros héroes se encontraran con Kaiba Universitario y Yugi tuvieron duelo de las sombras, el cual ganó gracias al poder de la hackeación del Kaiba real, se vuelven a encontrar con Mai, quien le hace saber a Joy lo que todos ya sabíamos, que ganó su duelo por un guionazo. No, no, perdón, que ganó porque Yugi estaba ahí para ayudarle. Pero lo que ellos no saben es que no ha dejado de pensar en que Joy la derrotó, así que hace lo que cualquier mujer tóxica haría, manipular a otro hombre para que se agarre a putazos con el anterior. Así que hace un trato con Rex Raptor para que se enfrente con Joy. Entonces ambos empiezan a picar a suertes locas para que en su duelo no reciba la ayuda de sus amigos. ¿Cómo? ¿Un duelo sin el poder de la amistad? ¿Cómo? ¿Cómo? Es aquí donde comienza nuestro duelo del día de hoy. Recordemos que las reglas son las siguientes. Cada jugador iniciará con 2000 puntos de vida. Los monstruos no pueden atacar directamente. Pero Diego, si los monstruos no pegan directamente, basta con que el jugador con más cartas pase y pase los turnos sin hacer nada hasta ganar. ¿Cómo se nota que no sabes nada sobre hacer duelos adaptados? Primero que nada, like por esa referencia. Segundo, una de las quejas que más he visto es acerca de esta regla y lo respeto. Pero recuerden que solo estamos tomando en cuenta lo que sucede en el duelo del anime para intentar determinar un ganador. Lo demás no importa porque ni tú ni yo y probablemente tampoco los guionistas sabríamos qué pasaría si el duelo se alargará más. Así que recuerden, una de nuestras reglas también es ser lo más fiel posible al duelo del anime y que el ganador es hipotético según llevemos el duelo. Así que reafirmo que solo nos quedaremos con estos sucesos. Y bueno, las demás reglas ya las conocen. Habiendo aclarado los puntos anteriores, mi lado nuevamente representará las acciones que yo hoy tomaría y el de mi compita las del rival, en este caso de Rex Raptor. Antes de comenzar tendremos previamente activados los campos de Yermo y Sogen para respetar el bono de poder de campo de los monstruos. Aquí pasa algo curioso. Por primera vez en esta serie podemos ver cuáles son las cartas con las que parte Joy en primera mano, siendo estas Bebe Dragón, Mago del Tiempo, Leogun, Incursor del Hacha y lo que parece ser el monstruo Brazo de Espada de Dragón. Pero en la versión original no se muestra este monstruo y en su lugar está lo que pareciera ser un... Kuribo? En fin, en nuestro duelo también vamos a partir con esta mano, salvo esta última carta que no se pusieron de acuerdo cuál era y la vamos a sustituir por Masaki, el espadachín legendario, el cual será de importancia más adelante en el duelo. En el anime, Joy al percatarse de que parte con Bebe Dragón y Mago del Tiempo, intenta hacer la misma estrategia que contra Mai e invoca al Bebe Dragón en modo de defensa, esperando al próximo turno para invocar al mago y volver a ser Boomer a su dragón. Luego en su turno, Rex lo ataca y se acaba el sueño. Nosotros también partiremos colocando al Bebe Dragón porque a pesar de que tenemos al Mago del Tiempo en la mano, ante la ausencia de polimerización, el Bebote se vuelve inútil en comparación con lo demás que tenemos en la mano. En su turno, Rex invocaría a Rey de Dos Cabezas Rex y atacaría a nuestro monstruo mandándolo al cementerio. En el anime, Joy invocaría a Leogun y atacaría al monstruo de Rex. Sin embargo, no recuerda los aumentos por el bono de poder de campo y se termina estrellando perdiendo puntos de vida. Obviamente en esta escena quisieron remarcar la novatez de Joy y fue por eso que invocó a Leogun, aun cuando en su mano tiene un monstruo que sí le podría ganar a Rey de Dos Cabezas Rex en la forma de Incursor del Hacha, cosa que sí haría el siguiente turno. En nuestro duelo adelantaremos un poco las cosas. Nosotros podríamos invocar también a Leogun para defendernos, pero a diferencia de Joy tenemos tantita experiencia para saber que nos conviene más invocar a Incursor del Hacha de inmediato para eliminar a su dinosaurio en vez de esperar un turno más. Siendo así, invocamos al monstruo antes mencionado y atacamos en corto al Rey de Dos Cabezas perdiendo mi compita 100 puntos de vida. En su turno, Rex invocaría a Brazo de Espada de Dragón en ataque, el cual apenas por 50 puntitos de ataque sobrepasa a nuestro Incursor. Siendo así, Rex atacaría y nosotros perderíamos 50 puntos de vida. De regreso al anime, Joy colocaría al Mago del Tiempo como si fuera una carta mágica o de trampa porque... ¿por novato? En fin, luego de hacer esto, colocaría un monstruo boca abajo y pasaría el turno. En nuestro duelo, evidentemente, como nosotros no podemos colocar al Mago del Tiempo en la zona de Magias y Trampas, simplemente colocaríamos a nuestro monstruo para defendernos, nos quedamos a nuestro maguito en la mano bien a gusto y pasamos turno. Rex en su turno invocaría a Mega Souder, procedería a atacar destruyendo a nuestro monstruo y pasaría turno. En el anime, Joy invocaría al Espadachín de la Llama por la cara a pesar de ser un monstruo de fusión. Ya saben, todo por culpa de la adaptación de 4Kids. Maldito 4Kids, te odio por censurar hasta a mi prima, pero te amo por traer Yugi a nuestras vidas. Pero bueno, ¿recuerdan que al principio les mencioné que llenaríamos el espacio de la carta desconocida por Masaki, el espadachín legendario? Pues ahora es cuando toma relevancia. En nuestro duelo, tendríamos un robo del destino en la forma de polimerización y fusionaríamos al monstruo anteriormente mencionado con el manipulador de la llama que robamos hace unos turnos. De esta forma, invocaríamos al espadachín de la llama en modo de ataque. En su duelo, Rex atacaría sin miedo al éxito al monstruo de Joy. Sin embargo, se le quedaría la cara así cuando su monstruo fue destruido. ¿Pero por qué fue destruido? Dejemos que la tóxica nos lo explique. No creo que Joy supiera que las cartas de dinosaurios son muy vulnerables al fuego. A ese tonto la suerte lo ayudó en esto. Tú lo has dicho, Mai. Tú lo has dicho. En el duelo pasado, vimos cómo Mai le estaba dando una rastriz a Joy porque tenía ventaja de campo con monstruos voladores, cosa que pudiera tener más o menos lógica. Pero por favor, que alguien me diga por qué los dinosaurios son vulnerables al fuego. De verdad, porque yo me los imagino así. Pero bueno, luego del milagroso guionazo, perdón, de la milagrosa remontada, Joy empezaría a destruir todos los monstruos de Rex. En nuestro duelo pasaría un poco igual. Ya teniendo en el campo a nuestro mamadísimo espadachín, procederíamos a atacar a brazo de espada de dragón a diferencia del anime donde el monstruo que muere primero es Megasoubler, pero a ese nosotros no le llegamos. Al final mi compita perdería 50 puntos de vida. En su turno Rex colocaría un monstruo, cambiaría a Megasoubler a defensa porque está culoncísimo y pasaría turno. Nuevamente en nuestro turno atacaríamos al monstruo colocado y sin poder hacer nada más pasaríamos turno. Calca de su turno anterior, Rex solo colocaría un monstruo y pasaría turno. De regreso a nuestro lado, nuevamente atacaríamos al monstruo colocado y en main phase 2 invocaríamos a guardián de batalla del pantano, nada más para presumir porque está mamado y pasamos turno. Gracias al corazón prehistórico, Rex robaría a dragón serpiente de la noche y lo invocaría de inmediato. Decidiría dejar a su otro monstruo en modo de defensa y procedería a atacar al espadachín de la llama que tantos problemas le había dado y nosotros perderíamos 350 puntos de vida. Para este punto, en el anime, Joey robaría al monstruo guardián de batalla de lava, lo cual le hace recordar la vez que Tristan le hizo el paro luchando contra unos bravucones. Luego de eso, sus amigos regresan para apoyarlo en el duelo, demostrando que el Joey se trae barrio que lo respalde. Entonces, invocaría al guardián y Rex sin rechistar atacaría al monstruo más fuerte. Sin embargo, el gemelo lo protege. ¿Adivinen por qué? Así es, por el poder de la amistad. De regreso a nuestro duelo, nosotros tendríamos el mismo robo del destino que el suertes locas e invocaríamos en corto al guardián de batalla de lava en ataque. Tiene que ser de esta forma, porque si lo colocamos, perdería su efecto de bonificación para su compa. Entonces, atacamos al dragón serpiente con el guardián de batalla del pantano y mi compita perdería 150 puntos de vida. A su vez, también nos alcanza ahora para eliminar a su dinosaurio culón con el otro guardián gracias a todas las bonificaciones y pasamos turno. Hasta ahora todo va bien. Tanto en el duelo del anime como en el nuestro, Joey tomó el control y tiene un par de monstruos mamadísimos impulsados por el poder de la amistad. Si el duelo se hubiera terminado aquí, todos nos vamos felices y contentos y con una buena moraleja de siempre aceptar el apoyo de tus amigos. Muy bonito y todo, pero no deja de ser joy y no podía ganar el duelo tan fácil y bonitamente. Siendo así, Rex colocaría un monstruo en su turno para defenderse y pasaría turno. En nuestro turno, simplemente atacaríamos con uno de nuestros guardianes y volveríamos a pasar. En otro robo del destino, Rex robaría al poderosísimo y nada infravalorado dragón negro de ojos rojos. Lo invocaría en corto y le equiparía una carta mágica de equipo que no existe actualmente en el TCG conocida como uñas de dragón, la cual aumenta su ataque en 600 puntos. Esto sería suficiente para tirar por la borda la bonita secuencia del poder de la amistad y el dragón eliminaría a los dos guardianes de un solo golpe. En nuestro duelo pasaría un poco igual, pero con un turno de retraso. Rex invocaría al dragón negro de ojos rojos y le equiparía la carta mágica tesoros de dragón, la cual le brinda 300 puntos de ataque al monstruo equipado. Y para alcanzar los 600 puntos de ataque que le da en el anime la carta uñas de dragón al ojos rojos, pues solo le equiparemos otra. Entonces procedería a atacar a nuestro guardián más fuerte y perderíamos 500 puntos de vida. De vuelta a nuestro lado, no nos quedaría más que pasar al guardián de batalla de lava a modo de defensa y pasaríamos turno esperando tener otro robo del destino como el niño dinosaurio. Rex nuevamente atacaría a nuestro guardián y sin hacer nada más confiando en su rotísimo dragón, pasaría turno. Como ahora el corazón de las cartas no estuvo de nuestro lado, intentaremos nuevamente recurrir al corazón del casino para intentar darle la vuelta otra vez a este duelo, así que lo último que nos quedaría sería invocar al mago del tiempo. En el anime, Joy también recurre a esto y por alguna razón él lo invoca desde la zona de magias y trampas porque ya lo tenía ahí, pero nadie lo recordó convenientemente hasta ese momento. Entonces procede a hacer su efecto y haciendo honor al bonito apodo que le dimos, el suertes locas vuelve a ser de las suyas y fosiliza al dragón negro de ojos rojos, perdiendo Rex todos sus puntos de vida. Siendo así, igual que en el duelo contra Mai, nuestro duelo se resolverá a la suerte. Elijo Cruz Chale Pues nada, aquí terminaría nuestro duelo, ya que posteriormente Rex seguiría tomando el control gracias a su mamadísimo dragón y sin tener nada en nuestra baraja para competirle, Rex ganaría el duelo. Pero veamos qué pasaría en un mundo alterno si hubiéramos ganado la moneda. En esta línea temporal, destruimos al dragón negro de ojos rojos de Rex y hasta aquí culminarían los eventos del anime. Joy todavía cuenta con su mago del tiempo y posibles monstruos guerreros con buenas estadísticas que le ayudan a tomar el control del duelo. Por su parte, si bien los monstruos principales de Rex Raptor son dinosaurios y dragones, en el mismo anime se resalta que sus monstruos más poderosos eran el dragón serpiente de la noche y el dragón negro de ojos rojos. Sin embargo, esto tampoco lo exenta de robar un monstruo dinosaurio fuerte, de los cuales también hay muchos. Así que comenten quién creen que ganarían esta línea alterna. De cualquier forma, todo lo anterior es hipotético, ya que en nuestro duelo real la suerte no nos acompañó esta vez. Y bueno, así termina este duelo. Muchas gracias por haber visto el video. Si llegaste al final, me gustaría que me compartieras tus opiniones en los comentarios y si hay alguna acción que pueda parecer confusa o una manera más eficaz de tratar el duelo, también me lo comentes. Siempre los leo a todos. Si gustan, suscríbanse y dejen un fuerte me gusta para seguir trayendo este tipo de videos. Muchas gracias y hasta la próxima.